Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza quiero brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas a ver Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Esto es nada más que hacer, y yo me dedico al alcohol, amor, amor No, 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 no te vayas, se lo pido, por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión, eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Patera que me dio palo, palo me dio palito, mira como me he quedado, montado en el caballito Acabadito de calo, acabadito de calo Acabadito de calo, acabadito de calo No quiero un carro, quiero un carrito Qué rico sabor, vengan los aplausos, los aplausos para ustedes Al máximo con orquesta de la luz, orquesta Lo máximo por ahí para Gudi, un abrazo Gracias por ver el video